No, 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 o sea, de un principio cuando hablé con él y estuve en la Alcadía días antes, me manifestó cómo habían sido los hechos, o sea, y hoy fue la declaración donde él hace, ¿no es cierto?, el descargo de cómo fueron las situaciones que derivaron en este homicidio, ¿no? En principio se habla de que un grupo de personas irrumpe en la casa de Oscar Siboldi y que el hecho de sangre acontece en la propia casa de él. Exactamente, o sea, en un principio ellos pidieron permiso para ir a jugar al pool ahí, que estaban jugando o estaban comiendo, ¿no es cierto?, y bueno, y con el transcurrir el tiempo hubo un problema con una chica esta que estaba privada de libertad, ¿no es cierto?, la chica Narváez, con uno de los fallecidos, que aparentemente había tenido una cierta relación, la golpearon a la chica, ¿no es cierto?, y inclusive un puntazo le pegaron en el cuerpo con un arma. Uno de los fallecidos la golpea a Narváez. A Narváez, y bueno, con ese, estando la situación tan tensa, Siboldi lo saca de la casa, le dice que se vayan. Cuando él cierra el portón, aparentemente ingresan con armas, ¿no es cierto?, no solamente los fallecidos, sino que hay más gente, ¿no es cierto?, y pasa lo que pasó. Hubo lucha cuerpo a cuerpo, ¿me entiende?, y con Siboldi, con los hijos, y bueno, y se produjo ese enlace, ¿no?, donde Siboldi se hizo cargo hoy de lo que pasó. Vamos a, digamos, comentarle a la audiencia y recordarle del ONCE TV, doctor, que las personas fallecidas son los hermanos Luciano Álvarez, de 37 años, Leonardo Álvarez, de 29, y también otro joven, de 35 años de edad, Miguel Aguirre. Exactamente, pero aparte de esa gente ingresaron otras personas, y había otras personas con Siboldi y los hijos que estaban comiendo, o sea que había varias personas dentro del lugar, no solamente los que ingresaron, ¿no es cierto? ¿Sería un homicidio con ribetes pasionales, si se quiere? No sé si es así, o sea, no puedo asegurarlo, o sea, lo que sí es que tuvieron problemas con ella, de ahí nace el conflicto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pudo decir hoy a la justicia su defendido Oscar Siboldi, doctor? Yo le estoy gritando, o sea que él estaba comiendo con sus hijos, las novias de los hijos, estaba esta chica Narváez, y había cuatro o cinco amigos de los hijos, que no se acordaban los nombres, sino solamente los apodos, que estaban en el lugar. Este vecino, ¿no es cierto?, de apellido Álvarez, estaban tomando afuera en su casa, ¿no es cierto?, con otras muchas personas, 9 o 10 personas aparentemente, y le piden para entrar a jugar al pool, a tal punto que, si Gouldi le jugó al pool de compañero con este chico Álvarez, y bueno, pasa esto, o sea, con la chica. ¿A qué hora recupera la libertad Narváez, la chica? Ayer al mediodía. Gracias. 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 Gracias.